Uno como, mamacita, algún día vas a ser mía o algo así. Eso está seguro. No es necesario que se lo diga. Bueno, un placer haberla visto el día de hoy. Cuídese. ¿Le gustó, mire? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ve si ya ha conseguido un novio, va. Es que, mira, a mí me han adquirido conquistar. Entonces yo ahorita como que... Mire, trabajador. Sí, pero es trabajador. Bueno, sí es trabajador y es trabajador de aquí, va. Pero, no sé, yo ahorita es como que... No queda novio todavía. No, todavía no tengo novio y todavía como que no queda novio. Todavía estamos como así, despacio, ¿verdad? Entonces, pero él me anda conquistando. Yo le digo, no, es que todavía no le... Así. ¿Las albañeles son malos? Son peperechos. Y peperechos también. Allá se ponen un grupo cuando andamos corriendo. Y pasa uno. ¿Ah, sí? Mamacita, que no sé qué. Le ayuda a correr, dice. Ajá. Que ellos tienen las circunstancias por vos. Oiga el llamado. ¡Dame, pe! ¿Cómo andamos, pe? Todo bien. Ya casi ya terminado aquí. Solo allá... Les dejamos un poco de pintura. ¿Sí? Sí. Solo allá nomás faltan dos flechitas. Porque no vamos a poner cinta hoy. Porque como es una calle, la calle en el paso. Entonces lo que vamos a hacer es que mañana en la mañana la vamos a sellar. Aquí, allá se vamos a poner flechas también vos. ¿A dónde? Allá. ¿Allá? Vamos a poner flechas vos. No, ahí no, hija. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Tapamos la salida nomás ahí. Ah, pues ya prácticamente ya estuvo. Entonces aquí ya estuvo ya. ¿Qué vamos a poner allá? Aquí sí, solo faltan dos flechitas allá. Ahorita nos movilizamos para allá. Vaya. ¿Vamos a poner flechas allá? Allá sí. ¿En la parte de aquí? ¿En las dos estacas le pusimos? Allá sí, necesitas flechas. Vamos a ver ahí. Ah, pues no, solo la cinta que vamos a poner en la mañana. Vamos a ver, a ver este hombre. ¿Ya listo aquí, dicho? Ya, ya está, entonces. Ahora vamos allá, mira. Dije, es que Don Paye quiere decir que está aquí, va a bajar esto. Ahorita es mejor démosle con ellos. ¿Con ellos? Ajá. Dilo, ¿no pusiste ahí a nada? No, allá no. Es que ahí es la calle, dijeron, Carlos. Sí. ¿Cuál que retira? Ahorita. Ah. Dime. ¿Viniste a correr, güey? ¿Eh? ¿Viniste a correr? ¿Cómo estás, güey? Claro, a las cuatro de la mañana he venido a tratar. ¿A las cuatro? Porque mire, ¿de cuánto es secreto? Ajá. Yo soy el arma secreta. El arma secreta. Mañana a esta hora, ya voy a tener esa arcolla. O el premio, o el primer lugar, aquí en mi pecho. Si no, no pasa. Ajá. Yo me vine a gozar y sin tiempo. Cada vuelta la hacía de 7, 43 segundos a 8 minutos. A 8 minutos. ¿Qué veras? Ahora puse el tiempo y hice 38 minutos. Y que en segundo lugar hago unos 40. Esa es mi misión. Voy a correr a pulmón quitado. Yo también. Y igual también, sin descansar, porque esto que vamos a hacer, no vamos a pasar ni a tomar agua, ni nada. Tienes que ir yo solo. Van a ver uno como un charamo, un gatopoillo. Mi misión es correr, pescar uno, tomar y salir en carrera. Yo igual también es mi misión. Yo soy el arma secreta. Porque ahora viene a las cuatro de la mañana. A Pirrinco lo tenemos ahorita. Toda la noche lo voy a tener en agua con hielo. A Pirrinco. Ese es para dormir, va a dormir. Todo esto de abajo. Aquí ve, 6 horas de aquí para abajo. En el hielo, en un barril así ve. 6 horas. Para que Pirrinco mañana no sienta. No voy a sentir absolutamente nada. No siente uno. Es el arma secreta que tenemos. Pirrinco es el primer lugar. Yo le digo que a esta hora de mañana voy a tener esa argolla aquí en el pecho. Y aquí ve levantando el trofeón. El trofeón. Ya va a ver. Esa es la misión. Es la misión de Pirrinco. Y como yo soy el entrenador de él. Sí. Pues sí. Ya ve. ¿Se acuerdan que cuando yo fui ese entrenador en el boxeo le ganó al diablo? Sí. Papá. El entrenador es bueno. Sí, usted fue mi entrenador. Yo tengo métodos para entrenar a esta gente. Miren. Aquí mis masajitos. Aquí en las piernitas. Aquí en las piernas. Miren. La misión es que mañana no sientamos nada. La misión es que mañana ese primer lugar es de Pirrinco. Sí. Por el arma secreta. Es de Pirrinco. ¿Ustedes confía en mí, Elipe? Sí. Yo sé que también toda la gente ahí que no está viendo no está confiando en mí. Sí, que lo va a ver. Ese trofeo no se va del 4K. Ese trofeo queda en el 4K. Sí, queda aquí. Vamos a dar todo por el todo. Vamos a dar todo. Para que Pirrinco pueda llevarse ese trofeo. Y mire, ¿qué le parece cómo está quedando todo? A mí me parece bonito, porque yo iba para allá, para la sede. A traer lo que es la almagana, porque allá la queremos nosotros para quebrar las piedras. Y agarro el juguito ese y los churros. Y me dije, el maestro va, y hasta me dije, vení, me dijo usted, anda a grabar, me dijo. Váyale, le digo yo, y lo veo con este teléfono. Y ese es otro, le digo yo. Sí, es otro, me dijo. Ya estaba probando las cámaras, ya le puso esto, y él me lo dio. Va a andar a grabar para que ya sepan los suscriptores. Ah, váyale. Para que enfoque mejor para la carrera. Y estamos finalizando ya prácticamente para que la gente vea que ya estamos dando de los últimos resultados. Sí, estamos dando de los últimos detallitos a la carrera. Así es de que... Ya pusieron ya lo que es la cinta y la flecha ya para... Ojalá venga mucha gente. Ojalá, a ver. Queremos que esto se... Que se tope. No le abasto la calle para la gente. Ojalá se nos llene. Ojalá se nos llene de chulada. Que hasta rebalse de gente. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Hasta que vuelvan en esa máquina. Preparando el terreno, la calle regándola para que no haga eso, miren. ¿Cómo? Eso. Cero polvo. Polvo. Para que cuando ellos vayan trotando no se levante el polvo y no se metan, digamos, por la nariz. Sí, porque van a parar si... Ajá. Sí, sí. Le van a hacer así. Y obviamente no se meten. Y van a parar. Sí. Hola, paterna. Hola, paterna. Bien, bien galán andan en este carro. Ahí nosotros. Sí, galán, paterna. Gracias, paterna. ¿Cómo está? No ando trabajador yo. Mire, mire, mire. Ah, bien. Aquí andamos, mire, de lo que nosotros nos hemos dedicado al blog de regar el agua. Regar la calle, perdón. Ajá, en la calle. Ajá. Fíjense que se ve fácil, pero cuesta andar. Se va fácil correr, pero no aguanta uno. Mañana va a ser un día muy importante, Felipe. Mañana, sí. Porque mañana tenemos que dar... Yo ya compré un cofal, compré unas pastillas y bubín para el dolor de espalda. Compré unas para el dolor de espalda. Para el dolor de espalda. De todo me duele ahorita, pero mañana vamos a dar al 100 porque nosotros somos guerreros. Sí, nosotros sí. ¿Qué quiere cama aquí en el 4K? Guerreros. Bueno, guerreros. Somos guerreros. Ajá. Así que nosotros andamos ya ready. Ando con nervios, porque yo ando nervios, ando nervios. Yo también. La verdad sí ando nervios, pero ando feliz porque ya se ve como que el avance y todo bien bonito, y ojalá que pues venga bastante difícil. Ojalá que ganemos algo nosotros, que sea el segundo lugar. Usted mañana tiene que andar bien guapetón, con una calzoneta, un centro, sus zapatillos, porque mañana usted va a ser el zombie. Ajá. El zombie de la portada va a ser mañana usted. No, mire, Felipe, la verdad que estamos esperando ya con ansia ya al día de mañana porque pues vamos a dar inicio primero digo a las 6 de la mañana y pues ya, ya andamos aquí a full al 10, lo que somos ya afinando las últimas detalles de la calle, para que una piedrita, cualquier doblón y todo eso. Ajá. Mañana vamos a necesitar de eso ayuda también, porque usted puede sobar, va que usted puede sobar, va que usted puede sobar, va que imagínese ese zapato. Hace masajes, po. Masajitos y todo eso, a las bichas más que todo, para que ella se relaje en el cuerpo y así. No, también los hombres sin las manos. Ah, no, por eso todo, cualquier, así en general, va para que el cuerpo se estabilice un poquito. ¿No vio usted y en el grupo ayer lo que estuvimos haciendo? ¿Eh? Esto ayuda de mucho, fíjese, porque nosotros, le digo, ve al diablo, va. No, va a partir de paterna, verdad que aquí las calles estas, como, la, desde que comenzamos a hacer todo esto, si estaban, ella. Estaban horribles, 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 pero, este, con la ayuda de nosotros y las máquinas hemos podido, lo que es, estabilizar un poco. Ajá, arreglar más, más o menos las calles. Sí, arreglarlas y todo eso, ajá. Así que, mirad estas bobe. Don Chefe. ¿Cómo, Don Chefe? Bien, galán, está, Don Chefe. Mañana corre, Don Chefe. Mañana vamos con todos, Felicín, y vos vas a correr mañana. Sí, mañana hay que dar todo. Todo al cien para andar, este, aquí activo. No, dale esta a Pantera. ¿A Pantera? A este, ahí es, muchacha. Vale, Pantera. Gracias, Don Chefe. Te regalamos una calzoneta. Llegó Navidad. Es que mañana vamos a llevar al primer lugar, por eso me estaba regalando, Don Chefe. Vale. Gracias, Diego, gracias. Pues sí, mire, la cosa está así, mire, hijo. Que, lo que le estaba contando. Ah, que ya andamos ansiosos, alegres, porque ya se va a llegar el día de mañana. La misión de nosotros, como plaga, es dar el todo por el todo, porque van a venir bichos buenos de afuera. Ya me contaron a mí que van a venir unos bichos buenos. A mí también ya me dijeron. Si usted se da cuenta, ya andan unos ahí van. En la casa de nosotros llegaron dos ya ayer. Dicen que esos bichos son buenos para correr. Pero nosotros, eso no nos tiene que bajar la moral. Yo conozco a uno que le dicen este, este chibola y también este tambor. Esos bichos son buenos. Ah, también capiruchos, va. Ajá. Ajá, también capiruchos y tambor, trompeta, guitarra. Ajá, yo de todos los bichos los conozco yo. Sí, esos bichos son buenos. Son buenos para correr. Pero eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros más a maldilla mañana a dar el todo por el todo, a dar el cien. Algunos bichos de aquí arriba del quebracho, esos bichos son buenos. Con los que yo salía antes a las velas y todo eso. Mañana vamos a tener ahí que estén chequeando para que no estén haciendo trampas. Tenemos todas las cinco vueltas, corridas, corridas, corridas. Y yo estoy ansioso por saber si, fíjese que yo al diablo y a Gilo, si no, no, no le gano ni nada de eso. Pero primero Dios que él sea al diablo o Gilo que se lleve, que se lleve el lugar y que quede aquí en La Plaga, como Salvador Cuatro Tán. A ver qué tal nos va mañana, ojalá que todo salga bien y pues que. Ojalá que salga bien todo y pues que no tengamos ni. Escuchó el audio del perifoneo que anda choco ahí en el carro. El Salvador Cuatro K, te invita mañana, seis de la mañana, ven. Sí, yo ya estaba poniendo. Muchos premios, ven, ven, va que está chido, va que está chido. Anoche lo estuvo grabando en la iva y oyendo esas cosas uno se motiva, la gente se motiva. Así que esperamos mucha presencia de gente. Sí, esperando que todo salga bien. Eso es lo principal, que todo salga bien y al final verán los últimos detalles ya. Sí, pero va que te motivas más cuando viene gente que vos sabés que tiene carrera. Ajá, sí, te motivas más, o sea, sí te motivas más, pero a la vez no tienes que como que afligirte porque es como que, o sea, uno dice va, esos bichos son buenos y todo y a veces a uno se les baja. Gracias.